Mire, yo señalo esto porque hace algún tiempo creo que dije lo mismo cuando estuve en el consejo del municipio y es que el hecho de que el municipio se ha acogido a la ley 550 es simplemente un instrumento. Eso en sí mismo no es una solución. De aquí en adelante viene todo un proceso largo en donde hay que renegociar deuda fiscal, hay que hacer un proceso de saneamiento. Me imagino que también tienen que venir préstamos para el municipio y por supuesto todo eso indica que de acuerdo a cómo se vaya manejando cada uno de esos factores al final veremos qué tan productivo fue la ley 550. Que no era el único mecanismo, sí no era el único mecanismo, había otras formas. Pero de repente creo yo que por lo menos es el que brinda hoy más garantías no solo para el gobierno municipal sino para el gobierno nacional también porque el gobierno nacional de hecho tiene que ejercer una interventoría sobre todo lo que va a hacer el municipio de aquí en adelante. Entonces el proceso es un proceso que apenas comienza. Creo que alguna vez dije que esto, el hecho de que nos acojan a la ley 550 ni son las puertas del cielo ni tampoco son las llamas del infierno y creo que hoy más que nunca lo sostengo. Esto no es el acabose pero tampoco es la gran solución. Es una de tantas soluciones que por supuesto en la medida en que sea bien manejada puede llegar a ser exitosa. Pero también hay ejemplos aquí mismo en Colombia en donde muchos municipios duraron muchos años en ley 550 y nunca pasó nada. Los procesos de saneamiento fiscal no dieron resultados y por eso no hay buenas experiencias. Hay otros en los que sí esperemos estar en esas experiencias exitosas. ¿Cómo puede en su punto de vista, cómo puede ser un buen manejo de este mecanismo? Eso hay que trabajar muy de la mano del gobierno nacional. Si el Ministerio de Hacienda no solo no interviene de cerca el tema de las finanzas del municipio y además de eso no interviene en todo lo que es el proceso de gestionar con acreedores, de los nuevos créditos, pues por supuesto ahí no hacemos nada. El Ministerio tiene que estar muy de cerca, muy pegado, trabajando en llave con el municipio. Porque si no creo que sería algo así como que cada uno por su lado se generan islas que de repente lo que puede ocurrir es un fracaso con todo el proceso de ley 550. ¿Por qué la señora acaba diciendo que la ley 550 no es ni las puertas del cielo ni las del infierno? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo concretamente de este proyecto? Lo bueno es que se le busque una solución al problema fiscal que tiene el municipio. Hay un proceso inminente de saneamiento fiscal. Eso destraba todo el proceso en el que todos conocemos, en el que viene la finanza del municipio. El municipio está endeudado. Evidentemente se soluciona esa problemática porque se comienzan a pagar deudas, se comienzan a detener el tema de los embargos que tenía absolutamente atorado el municipio. Eso es solución. ¿Qué es problema? Hombre, que se pierde un ejercicio soberano de la autonomía de las autoridades que tenemos aquí. Evidentemente, ¿por qué? Porque el Ministerio de Hacienda tiene que venir casi que a estar al corriente de todas y cada una de las inversiones que se vayan a hacer, de todos y cada uno de los gastos que se vayan a hacer. Y por supuesto, creo que a ningún administrador no es que le llame mucho la atención. Esa es la razón por la cual digo que si se trabaja muy en llave, y si el ministerio comprende cuáles son las necesidades nuestras, pues por supuesto se pueden ver buenas inversiones, se puede ver ese avance en el proceso que se está buscando aquí en la alcaldía. Pero si no se logra, puede ser catastrófico, porque implica simplemente salir del saneamiento fiscal, pero no se van a ver obras. Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto si de repente vamos a seguir un proceso de estancamiento? Entonces, por eso es un arma de doble filo. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero creo yo que sobre la base de que se esté bien manejado y se tenga muy buena relación con el Ministerio de Hacienda, las cosas pueden ir por buen camino. Pueden ir. ¿Las inversiones entonces entrarían en un desbalance? Eso depende de la gestión. Entiendo que el alcalde está gestionando un préstamo grande para, se supone, gestionar más inversiones, para mover el tema de grandes obras que están pendientes, pero insisto, todo eso depende de que el gobierno le dé su impulso. ¿Qué implica esto? Que es otro de los contras que de pronto indicaba el municipio tiene que endeudarse. Eso es inevitable. El saneamiento fiscal implica que hay que renegociar deuda, pero para renegociar también hay que buscar endeudamiento para pagar y para generar la otra plata que se va a buscar para generar obras. Entonces, eso también es algo que hay que ser conscientes y que puede generar responsabilidades. Y el hecho de que no se maneje bien en el tiempo puede ocasionar, no solo con la catástrofe de municipios, sino que nunca salgamos del E-550. Eso puede pasar también. Si no manejamos bien, el tema del E-550 puede pasar que precisamente por esos embates en donde no se maneja bien el préstamo que nos deben hacer y el mismo tema del saneamiento, pues, catastrófico, porque hay municipios que llevan más de 15 años en el E-550 y no han podido salir. El préstamo va a ser a ocho años, el sistema de pago. Con relación a lo que usted indica, si bien una administración distinta a este perfil, queda marcado eso de que el municipio puede quedar de por vida en la ley E-550, ¿no? Por eso es que digo que tiene que trabajar la administración de cerca con el Ministerio de Hacienda, porque así venga otra administración, le toca seguir trabajando con el Ministerio de Hacienda. Y si no se entiende con el Ministerio de Hacienda, pues ya sabrá que va a ser una administración entrabada, a veces inoperante, por todas las obligaciones que implica estar en la E-550. Es que en eso quiero ser absolutamente claro. La gente creyera que es que uno aplaude estar en la E-550. Bien, la solución se da, pero ojo, eso implica responsabilidades muy serias y muy serias no solo de esta administración, sino de las que vienen. Porque si no se maneja, vuelvo y les digo, el problema no solo continúa, sino que puede ser mucho más grande del que tenemos ahora. ¿Eso quiere decir que la administración municipal venidera debe ser amiga del gobierno de actual? Pues por lo menos debe trabajar muy de cerca con el Ministerio de Hacienda. Eso es lo que debe. Yo entiendo, pues, perdón, que el Ministerio debe siempre buscar y establecer los instrumentos y medios necesarios para que la comunicación siga siendo expedita, para que el tema del funcionamiento del control que se ejerce en la E-550 se siga ejerciendo. Y por eso, si es una administración, no es que no le suene el tema de E-550, sino que busque otro perfil, pues evidentemente va a estar absolutamente inoperante porque tiene obligaciones que cumplir y el Ministerio no le deja hacer gastos, porque ojo con eso, es que el Ministerio no va, no cree que eso es una carta blanca, el Ministerio tiene que revisar todos y cada uno de los gastos y la inversión que va a hacer el municipio. Entonces, si en un plan de gobierno se tiene establecido A, B o C, tema de inversión, y eso no va acorde con lo que está pensando el Ministerio, pues no se puede realizar, porque el Ministerio, en ese momento, otro de los contras, tiene el control financiero del municipio. ¿Quiere decir que la ciudad puede estar empeñada al Ministerio en un buen término? Pues yo no diría que empeñada, pero sí un poco sujeta a lo que ellos dictaminan respecto al manejo del recurso. ¿Se pierde autonomía con la B-550? ¿Es autonomía en el caso del municipio? En el tema financiero sí, hay un efectivo control que debe ejercer el Ministerio de Hacienda sobre todos los gastos que se van a ejercer. Es inminente que, insisto, implica obligaciones, que no es sólo otrogarle un cheque, porque ese cheque no es en blanco, porque le va a decir usted va a tener esta plata, pero esta plata la gasta en la forma que yo le diga, cuándo le diga y cómo yo le diga. En otras palabras, uno podría decir no, eso se concerta. Sí, es pronto concertable. Pero el Ministerio hay cosas que no las va a negociar precisamente porque sabe que estamos en un proceso de saneamiento y para llegar a buen término hay que seguir ciertos parámetros que implica estar en la B-550. ¿El Ministerio de Hacienda establece una oficina aquí en B-550? ¿O esto ahora es un viaje ida y vuelta? Deben nombrar a una persona que se encargue de ser el gestor de B-550 para el hidupar. Esa persona es la que va a ser determinante en que las cosas funcionen bien entre Ministerio y gobierno municipal. Esperemos que esa persona sea pues absolutamente también gerente y que entienda la visión de lo que pretende el alcalde para efectos de que esto tenga un feliz término. ¿La experiencia de otros municipios ¿experiencia exitosa de la B-550 se hay en Colombia? Exitosa Barranquilla pero fíjate que Barranquilla tiene un proceso que al principio duró como unos 5 o 6 años en un letargo absoluto en donde entrar en la B-550 casi lo único que le controlaba era gastos pero con la entrada del alcalde Char precisamente habían cercanías con el gobierno central y eso ayudó para que lo que además se controló en gastos ayudó para que se le inyectara recursos de capital evidentemente Barranquilla se hendedó mucho más pero la inversión y el tema de infraestructura se ve latente por todo lo que se llegó a hacer ese es un ejemplo positivo que en poco tiempo se logró salir de la ley 550 y sobre todo ejecutando obras que es lo que en últimas debe ocasionar esto a mí me parece que entrar en la ley 550 únicamente para hacer saneamiento fiscal no tiene razón de ser el objeto real de esto es operativizar la administración para que haya recursos para que haya obras que se vean porque si no ¿qué estamos haciendo? es lo mismo que nada pero... no